Hola a todos, bienvenidos al programa número 15 de Colbert TV, el programa de educación del Instituto Experto en la Materia desde 1986. En esta semana que comienza tenemos una serie de entrevistas muy interesantes en todas las áreas que componen, no solamente a la educación, sino a distintas aristas que hacen a la misma. En el día de la fecha vamos a tener desde la vecina ciudad de Villa María a la licenciada en diagnóstico por imágenes, Cintia Maricel Basualdo, directora del área de radiología del Instituto Colbert, la cual nos traerá las novedades en la materia. En la próxima semana tendremos al perito en criminalística, Gustavo Inchaupe, el que nos contará sobre el campus oficial que se va a hacer en la ciudad de Río Ceballos el 10, 11 y 12 de diciembre sobre la desaparición de Brenda Gutiérrez. En el día miércoles vamos a tener a la doctora Gebel, oriunda de la ciudad de Oncativo, hoy jefa y directora del área de toxicología, la cual nos va a hablar de temas interesantes como son no solamente la toxicología desde la drogadicción, sino también a un tema importante que nos tiene aquí en la zona, que son la contaminación por el medio de los químicos que se utilizan, ¿no es cierto?, en la producción de distintas fábricas, industrias, campos. También vamos a tener en la semana de la Fundación Favaloro, de la Universidad Favaloro, al doctor Mario Espenato, cardiólogo y director del área de cardiología, ¿bien? Todo obviamente siempre apuntando, no solo a lo que es educación, sino a lo que generalmente la gente le interesa conocer, ¿no es cierto?, el área. El Instituto Colbert es un instituto que nació en el año 86, estamos hace más de 34 años, hemos preparado a más de 70.000 alumnos en la República Argentina, estamos presentes en 200 ciudades, en 14 países de habla hispana y estamos a cargo de la organización permanente de congresos nacionales e internacionales. Podés participar por una beca enviándonos un whatsapp al 3572-6193-83 para participar de todas las capacitaciones que tiene el Instituto Colbert, tecnicaturas, diplomaturas, ingresos universitarios, cursos de capacitación laboral y todas las capacitaciones que brindamos de manera online y de manera presencial aquí en Oliva en el Coworking de Avenida Olmos 222. También, como todas las jornadas, tenemos a disposición las llamadas becas Plan Estímulo para los abanderados y escoltas. Si sos abanderado y escoltas o lo has sido, porque la semana pasada ampliamos la convocatoria a aquellos que fueron en otros años, que estuvieron en la bandera nacional, provincial, papal, que fueron parte, titulares o suplentes para acceder a lo que denominamos beca Plan Estímulo, donde el Instituto Colbert desde hace 12 años premiamos, beneficiamos el esfuerzo, es decir, a los que llegan a la bandera le entregamos para que puedan capacitarse en el Instituto lo que es la beca Plan Estímulo. Bien, todo esto pueden consultarnos en nuestras redes sociales, en InstitutoColbert.net van a ver toda la oferta educativa completa, son 42 áreas con más de 800 capacitaciones y también en nuestro Facebook, Instituto Colbert, tenemos más de 215.000 seguidores, un promedio mensual de 1.200.000 personas visitándonos desde distintas partes del mundo, donde van a ver la oferta continua que tiene el Instituto Colbert en todo tipo de capacitaciones. Bien, también tenemos secundario a distancia para aquellos que no pudieron completar su nivel secundario, que no tienen la posibilidad de hacerlo por tiempos, porque no pueden ir a un SEDMA, porque no pueden tomar un plan del Estado. El Instituto Colbert tiene secundario a distancia en un mínimo de 18 meses y en un máximo de 25. Totalmente online, una materia por mes, y al finalizar tenés un título oficial de secundario, con el cual luego podés continuar estudiando una carrera terciaria o universitaria. Bien, todo esto está disponible de manera virtual y también en el coworking aquí en Oliva, Avenida Olmos 222, y siempre pueden contactarnos. También tenemos un curso nuevo que hemos comenzado, que es un curso de ofimática, donde le enseñamos a manejar las herramientas básicas para poder trabajar, estudiar, desarrollarse en cualquier ámbito, Word, Excel, PowerPoint, Prezi, todo lo que es Hotmail, Gmail. Bien, es decir, este curso vas a capacitarte para luego poder aplicarlo en la educación, en tu vida profesional, para la docencia, para una presentación en la facultad, en el colegio, y obviamente para poder luego trabajar en cualquier entidad o empresa, es básico tener el conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la ofimática. Disponible aquí en Oliva los días jueves en el coworking, Avenida Olmos 222, y a nivel nacional de manera virtual comunicándose, ¿no es cierto?, a nuestro WhatsApp. Varias de estas capacitaciones, también tenemos el curso de nuevas tecnologías, otro de los cursos importantes donde les enseñamos a manejar todas las redes como Zoom, Meet, Duo, Skype, el YouTube, el WhatsApp, el WhatsApp Business, el Telegram, el Instagram, no solamente como redes sociales, sino como redes comerciales, empresariales, educativas. Todas las redes que están disponibles tienen distintos usos y generalmente conocemos los usos básicos. Muchos manejan Facebook, pero no tienen conocimiento de todo lo que uno con el Facebook puede llegar a hacer, no solamente para publicar un producto, sino como marketing personal, para difundirse como, por ejemplo, un profesor de educación física que quiera difundirse, lo puede hacer a través de un vivo, de un Facebook en vivo. Hay muchísimas herramientas que nos brinda la tecnología y que no la sabemos utilizar, o no la aprovechamos al 100%, tenemos un curso específicamente sobre el tema para hacerlo aquí en Oliva, en el Coworking, Avenida Olmos 222, o si no lo pueden hacer de manera virtual. También tenemos cursos para aquellas chicas, chicos, que a lo mejor están buscando una salida laboral rápida y no tienen o no saben qué estudiar, o a lo mejor que están estudiando una carrera universitaria y necesitan ayudarse. Hay muchísimos chicos aquí en nuestra ciudad y en las ciudades que nos están acompañando que para estudiar una carrera universitaria tienen que trabajar. Muchas veces el tiempo no da. Entonces le ofrecemos esta serie de secretariados con duración, son todos con duración de 8 meses, que les incluye seminarios que se dan en doble modalidad, de manera virtual, online, por SUNY YouTube, y también con una clase presencial, ¿no es cierto?, para la parte práctica. Tenemos distintos secretariados, uno de ellos es el secretario escolar que les da la posibilidad luego de trabajar en colegios privados, en terciarios, en instituciones de educación, inglés, computación. También tenemos el de secretario administrativo contable que les da una formación para poder trabajar en un estudio jurídico para un contador, para un martillero, en cualquier empresa a nivel local, en una industria, siempre en atención al público, para también manejar pagos, hacer trámites, es decir, les da el conocimiento para poder comenzar siendo uno secretario, y por qué no el día de mañana el gerente de la empresa. Secretario jurídico, este es un curso apuntado, aquellos que obviamente les gusta el área jurídica y que aspiran a avanzar, ¿no es cierto?, trabajando para un abogado, un bufete de abogado, como una escribanía, un estudio martillero, procuradores, también para ofrecerse, ¿no es cierto?, por qué no, para ser auxiliar de justicia en un juzgado, en una municipalidad. Es un curso muy interesante. También aquellos estudiantes de abogacía que el día de mañana necesitan además un conocimiento práctico, rápido de todos los temas, también tienen este curso en oferta. Son todos cursos de 8 meses que les incluyen seminarios que se van dictando paralelamente al curso como para obtener diplomas adicionales, incluso estuvimos hablándonos, ¿no es cierto?, con el periodista y director del área de periodismo del instituto, Horacio Pelo Fernández, y hay uno de los seminarios de lo que es la parte de marketing personal, para aprender a redactar, para aprender a hablar, para salir del lugar de confort, el cual uno tiene generalmente, son seminarios interesantes que se anexan a estos secretariados y a todos los cursos y capacitaciones del instituto para que cuando vayamos a buscar trabajo, ¿no es cierto?, seamos más eficientes, ¿bien? También les recordamos distintas áreas como la barrileteada que vamos a hacer, ¿no es cierto?, por la biodiversidad, esta barrileteada mundial que estuvo visitando la semana pasada la directora Finita Ferreira, invitó a todos los papás que tienen hijos, ¿no es cierto?, con diferentes, se habló de que no se hablan trastornos, no es una enfermedad, sino es una diferencia, se está haciendo a nivel mundial, el Instituto Colbert forma parte de estas organizaciones internacionales y colaboramos en la difusión, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos posibles para que todos, ¿no es cierto?, puedan tener conocimiento y participar, ¿no es cierto?, en el día de la fecha hemos convocado a una experta en el área de radiología, Cintia Maricel Basualdo, bien, la cual va a estar en breve, va a estar comunicándose en breve. Mientras comunicamos, vamos a aprovechar en el día de la fecha para hablar de los ingresos universitarios, cómo lo hacemos en cada una de las jornadas del Instituto, bien, hoy elegimos hablar del ingreso universitario a la carrera de Ciencias Químicas, bien, el Instituto Colbert prepara para todas las carreras universitarias de todas las áreas de la salud, bien, tal cual se expresa en la placa, preparamos para Medicina, Nutrición, Quinesiología, Odontología, Bioimágenes, Enfermería, Bromatología, que son todas carreras del área de la salud. Bien, en el día de la fecha voy a hablar del ingreso universitario a Ciencias Químicas. En Ciencias Químicas podés estudiar, Ciencias Químicas abarca distintas carreras, lo que conocemos como farmacia o farmacéutico, también está el bioquímico, bien, en esta área también tenemos la biotecnología, sí, que son tres de las carreras que se dan en la Facultad de Ciencias Químicas. En Ciencias Químicas, como todas las carreras, se puede estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba y también en distintas universidades del país, como la UBA, la Universidad de Tucumán, entre otras, bien. Se preinscriben en el mes de septiembre, completando una ficha catastral con todos los datos del alumno, luego en diciembre se hace la inscripción que será de manera virtual o presencial de acuerdo a lo que se disponga en esa fecha, ya que por el tema del virus es cambiante la información. Bien, en diciembre deberán acompañar, como en todas las carreras, fotocopia del DNI, dos fotos carnet, la ficha catastral impresa, además de ello tener el certificado del analítico en trámite si estás en el último año del secundario o el certificado ya del analítico completo si ya terminaste en un año anterior. Bien, en el caso de Ciencias Químicas, para aquellos que quieran rendir antes, hay un examen adelantado que se hace en diciembre, entre el 15 y el 20 de diciembre, se puede rendir como libre en Ciencias Químicas, si uno rinde bien no tiene cursillo, si rinde mal puede luego hacer el cursillo. Bien, las materias que componen la carrera de Ciencias Químicas se divide en Biología, introducción a la carrera, que es la parte teórica como todas las carreras, matemática, física y química. Bien, Ciencias Químicas comienza el cursillo de ingreso, fines de enero, bien, en la última semana de enero, febrero y marzo. Se rinden dos parciales con un recuperatorio, como en todas las carreras se aprueba con el 60%, es decir, para poder regularizar tienen que aprobar con el 60% y además completar trabajos prácticos. Al finalizar se rinde un examen final y si uno aprobó los exámenes parciales y no aprueba el final, lo mismo puede continuar con las materias de la carrera. Bien, como explicamos en cada jornada, los cursillos son nivelatorios, es decir, que no es eliminatorio, hace ya desde que perdió la expresidenta Cristina Kirchner en el gobierno de Macri, que a través de un decreto eliminó lo que era la parte de los cursillos eliminatorios. Y hoy día el cursillo es parte de la carrera, está para nivelar a todos los alumnos de distintos colegios del país. El examen también es nivelatorio, solamente que explicamos siempre que si en una facultad uno no rinde o le va mal en un examen de ingreso, el problema es que luego no puede hacer las materias correlativas, pero si es alumno de la facultad. Bien, otro de los puntos que nos preguntan siempre es si hay cupos. Hoy día explicamos que la Facultad de Ciencias Químicas no tiene cupos de ingreso, las únicas facultades que mantienen el cupo es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Villa María, la carrera de Martillero Público y de Bromatología pertenecientes al Colegio Monserrat de la Universidad Nacional de Córdoba, son las únicas tres carreras que han quedado con cupo de ingreso. Bien, es más, en el día jueves vamos a tener la visita al programa de la directora de idiomas del Instituto desde Entre Ríos, la cual nos va a hablar, ¿no es cierto?, de las distintas materias. Bien, así hemos explicado lo que es el ingreso a ciencias químicas y cualquier duda pueden conectarnos a nuestros teléfonos para ampliar la información. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro programa a la licencia de diagnóstico por imágenes, Cintia Maricel Basualdo, de la ciudad de Villa María, la cual es la directora del área de radiología y bioimágenes del Instituto Colbert. Bienvenida, Cintia, buen día. Hola, buen día, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Cintia. Sí. Aquí, bueno, ya te hemos convocado en el día de hoy como para hacerte algunas consultas que obviamente siempre nosotros le explicamos acá, director, de que cuando los invitamos previamente en nuestras redes, dejamos para que la gente nos pueda enviar preguntas para poder hacer bien. Te voy a hacer una primer pregunta. Acá me dicen que si la radiología convencional fue sustituida por métodos de diagnóstico más avanzados. En parte, el diagnóstico por imagen avanzó muchísimo en los últimos, entre 10 y 15 años. Pero hay estudios específicos que por excelencia y también por profesionales sigue estando vigente dentro de lo que es la radiología convencional. En este caso, los estudios contrastados. Sí, que se hacen dentro de una sala de radiología convencional con un equipo de rayos X convencional. Perfecto. Hay una duda que me hicieron alumnos de un secundario porque me preguntan si la carrera, porque nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la licenciatura en bioimágenes de la facultad aquí de Córdoba, de la Nacional, me consultaban si existe todavía la carrera de radiólogo o si se llama bioimágenes o están ambas. A medida que van pasando los años, depende del lugar donde se adipten y van cambiando la currícula, pasan a ser técnicos en diagnóstico por imagen, técnico en bioimágenes y la licenciatura, sí, la licenciatura es en diagnóstico por imagen. Dependiendo también los años de cursada. Por ejemplo, la Cruz Roja Argentina son dos años y salen como técnicos. El nivel superior, sí, y el nivel terciario, como pasa acá en Villa María, son técnicos en diagnóstico por imagen. Perfecto. Hay otra consulta que me acaba de llegar. Este es un mito que había en el tema de cuando íbamos, no es cierto, a las clínicas o a los hospitales, en donde nos hacían las placas y la duda es si las placas tienen radioactividad o radiación y si nos afectan, no es cierto, a nuestros órganos. La placa en sí como radiografía, una vez entregada, no, pero sí lo que es la dosis de radiación que nosotros utilizamos. Al paciente en sí no le afecta porque son muy mínimas y una radiografía se hace en un tiempo largo. No todos los días le piden o no toda una vez por mes le piden una radiografía a un paciente. Inclusive hay una tolerancia de cantidad de radiografías en embarazadas. Entonces el riesgo es mínimo. El riesgo lo corre el operador, nosotros, el licenciado, el que realiza la técnica. Perfecto. Otra consulta que tenemos aquí es si ha dentro del campo de las bioimágenes, no es cierto, o la radiología, colaborando con la medicina, si tiene alguna participación en lo que sería el COVID. Es decir, si a través de la radiografía o las bioimágenes están colaborando, no es cierto, de alguna manera con lo que sería esta enfermedad o este virus del COVID. Sí, en un 100% se está trabajando dentro de lo que es la guardia y el protocolo del COVID. Yo tengo 16 años en una institución privada como licenciada en diagnóstico. Es la primera vez que pasa una pandemia de este tipo y el servicio de diagnóstico está como principal. ¿Por qué? Porque es el método de diagnóstico más rápido que tenemos a través de las imágenes para poder descartar si esa patología respiratoria corresponde a un COVID, ¿sí? O una anarmonía típica, normal. Pero sí, está trabajando paralelo y a su vez determina un criterio médico. De hecho, hasta tener los resultados en el laboratorio, la imagen de una radiografía o en sí, ahora por protocolo, una tomografía, podemos decir si el paciente va a continuar aislado o no. Muy bien. Otra consulta. A través de un estudio radiológico, ¿se puede determinar una conducta médica? Sí. Sí. Junto con la anamnesia del médico, sí. Aporta muchísima información. Muy bien. Y una consulta que me hacen alumnos, a nosotros como todos los días hablamos de ingresos universitarios, generalmente nos siguen alumnos de distintas áreas y me acaban de consultar, por ejemplo, cuando uno estudia bioimagen o radiología, ¿es muy difícil armar su propio consultorio? Me parece que la pregunta va por el tema económico, es decir, ¿uno es muy costoso, se puede? ¿O cómo es el método o las alternativas que alguien que estudia bioimagen tiene para poder, no es cierto, comenzar a trabajar? Por una experiencia de una compañera, ha logrado poner una sala de radiología convencional, nada más, porque adquirió el equipo por medio de una persona ya que no iba a realizar más por la edad. O sea, sí se puede, siempre y cuando tenga todas las, cubriendo todas las funciones de radiofísica y de obtención también del equipo. Estamos hablando que no son equipos de un costo bajo, ¿sí? De valores caros, pero sí se puede. Y a su vez, obteniendo un médico en diagnóstico, quien sea que va a informar, sí se puede lograr. Perfecto. Bueno, Maricel, te agradecemos tu participación. Sabemos que estás organizando para el Instituto un congreso internacional en radiología, si querés rápidamente comentarle a todos los televidentes, ya que este programa sale en todo el país. Perfecto. Bueno, está programado para el mes de septiembre, que ya falta muy poco, que es un congreso internacional de diagnóstico por imágenes, donde hay convocados entre cinco y seis médicos internacionales, donde tenemos la doctora Díaz Rocío, que es de España, tenemos Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, que es de México, Luis, que es médico en diagnóstico, de Perú. Así que, bueno, estamos a full con la organización, con el licenciado Arnú. Vamos a ver, está todo ya casi por terminar la organización, pero bueno. Perfecto. Bueno, después te vamos a volver a convocar próximamente para que nos hables también de lo que es la parte de radiología forense en otra charla, ¿no es cierto?, para profundizar. Muchas gracias, Maricel, por tu participación. Muchas gracias, Walter. Chau, chau. Saludos. Muy bien, ha pasado por aquí, por el programa de Colbert TV, la licenciada en bioimágenes Basualdo, de la ciudad de Villa María, hablándonos un poquito de lo que es el área de la radiología, la bioimágenes y el congreso de educación que está preparando para el Instituto Colbert. Bien, también aprovechando en el área de criminalística, tenemos un montón de ofertas muy interesantes para que puedan capacitarse. Nosotros dictamos la Tecnicatura en Investigación Criminal, que es una carrera de 3 años que está disponible, tanto sea, ¿no es cierto?, en Oliva como a nivel nacional, son carreras que se hacen de manera online, igual que la Diplomatura Internacional en Criminalística, la Diplomatura Internacional en Criminología, la Diplomatura Internacional en Medicina Legal y Forense, la Diplomatura Internacional en Informática Forense, y todos los cursos de auxiliares relacionados al tema. Así que están invitados para que se puedan capacitar en esta área. Somos uno de los institutos número uno a nivel nacional e internacional, incluso somos el primer instituto nacional que va a tener un campus de 3 días donde vamos a interactuar en tiempo real buscando a una persona desaparecida, obviamente en forma de simulacro, para que todos los alumnos puedan de esta manera participar. Bien. En el caso del instituto también tenemos ofertas en el área de salud, tenemos distintas capacitaciones para que ustedes puedan prepararse, tomar y buscar una salida laboral inmediata. Bien. Está el curso intensivo de farmacia hospitalaria. Vamos a ir pasándole distintas placas para que ustedes puedan ver toda nuestra oferta en el área de salud. Aquí teníamos una diplomatura muy importante, que es la diplomatura de emergencias, rescate y trauma, que dura 20 meses. Tres cursos como el de auxiliar de enfermería, el de auxiliar en emergencias médicas, y el de farmacia con secretario médico. También tenemos el curso de asistente o acompañante terapéutico, todos cursos intensivos como el de agentes sanitarios con duración de 8 meses, el de auxiliar de farmacia que incluye facturación de obras sociales, cursos muy importantes con seminarios, o el de emergencias médicas, que dura 12 meses, que incluye seminarios, el de enfermería con PSG y COVID, y cuidador domiciliario, también de 12 meses. Son todos cursos con salida laboral inmediata, el de extraccionista y auxiliar de laboratorio, que es un complemento. El de cuidador domiciliario, muy importante para trabajar con ancianos, en geriátrico, en domicilios. Curso con muchísima salida laboral. También este es un curso nuevo, el de genética médica. Este es un curso muy importante, que dura 12 meses. Es nuevo en la Argentina, somos el único instituto que lo está dictando. Un curso corto de instructor RCP Socorrismo IDEA, para dar clases en los colegios, en los clubes, en distintos lugares donde haga falta, en la parte de estar preparado para un accidente o un primer auxilio. Este curso es muy interesante. Es un curso corto de valoración internacional. Se lo recomendamos para que lo puedan sumar en su currículum a todos los que están en el área de salud, educación física, en el área de enfermería. El de secretariado médico, con facturación de obras sociales, que también dura 8 meses. Bien, son todos cursos que tienen inmediata salida, ya que hay muchísimos consultorios en cada ciudad, además de clínicas y hospitales, para la atención, para la recepción y atención al público. Todos estos cursos están disponibles de manera online y de manera presencial aquí en el Coworking, Avenida Olmos 222. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este nuevo día. Los esperamos nuevamente en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!